Al terminar la segunda jornada nacional de siembra 2021, el estado de Hidalgo tendrá más de 8 millones de plantas nuevas, sumadas a las que Sembrando Vida ya ha instalado unas parcelas, darán un total de 11.272.656 árboles frutales maderables y de especies. Para nosotros lograr la meta y poder sembrar nuestros arbolitos, lo que hacemos es, en base a los conocimientos de nuestros sembradores, el conocimiento técnico que nosotros traemos, innovamos y en esta ocasión por ejemplo tomamos la decisión de hacer estas medias lunas. Árboles como pinos y mezquites se siembran de acuerdo al clima de cada región hidalguense y para garantizar la supervivencia de los ejemplares, las sembradoras y sembradores las cuidan con esmero y aplican tanto técnicas antiguas como las aprendidas en el programa. Se le aplica lo que es la cal, el encalado a las piedras, porque aparte de que se debe identificar una obra de conservación, a las personas que tienen ganado, pues van a empezar a ver que aquí ya no pueden ingresar porque hay una obra de conservación. Pero también tiene otra función, a que no se desarrollen hongos en el suelo, a que no se enferme la planta de la raíz, por eso es que se pintan las piedritas.